Bueno, como es la primera fecha, venimos un poco en pañales porque teníamos un proyecto de irnos a correr de Europa que se desintestó a última hora, así que no pensábamos estar para esta fecha, pero hicimos una moto en la semana con Antonio de Angelo que me está haciendo la asistencia técnica, y Honda me facilitó una moto que estaba prácticamente estándar. Bueno, gracias a Dios nos quedamos con el primer lugar en la clasificación, pudimos andar, agarrar el ritmo rápidamente, nos dábamos de la última fecha que hubo en noviembre en Espacio Risco, así que no, feliz, feliz, está muy lindo el campeonato, hay muchas motos, hay hartos pilotos nuevos que es lo más importante, hay hartos niños chicos que están empezando, así que feliz de eso. Hay también pilotos como Pablo Bonoso que viene del automovilismo, así que muy feliz de acoger a los pilotos nuevos que vienen en la categoría porque la verdad que es una categoría muy entretenida y barata a la vez, o sea, una categoría comparada con todas las del otro, todas las otras del deporte motor, que yo creo que es la más barata de todas, así que nada, feliz, esperemos tener una buena tarde, que no hayan accidentes, y ojalá quedarnos con el calentario bien nutrido, que está contenido con la participación del Chile del Superbike y el Supermotard, en Argentina Superbike y en Perú también del Superbike. Estamos organizando dos, una o dos incursiones en el campeonato europeo de Superbike, que si se materializa todo eso, vamos a tener bien poco tiempo para gastar sin andar en moto. Sí, sin duda que me he obviado, es onda incondicional desde que prácticamente estoy corriendo, que siempre han estado conmigo, me metió bien una mano siempre que lo necesito. Ahora Antonio de Ángelo, que me está haciendo el servicio de la moto, Metzeler, que también siempre ha estado conmigo, que es la porción del automático, y mi nuevo oficiador Scott, que es de bicicleta y ropa deportiva.